Yo vengo de Cuba con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela. Yo vengo de Cuba con mi gozadera, vengo de Cuba con mi gozadera. Yo vengo de Cuba con mi gozadera, a recogerse con lo grande que llevo la escuela.